Sara García ha logrado en los últimos días destacadas posiciones en importantes competencias en los Estados Unidos, en su mira por lograr el anhelado campeonato mundial en su disciplina deportiva en el BMX. Estuve compitiendo en el Golden State National en Santa Clara, California, logrando el primer día un segundo y tercer puesto, el segundo día un primer y segundo puesto, el tercer día un primer y segundo puesto en la categoría Damas. Esper, 14 años y Miss Open, 13-14 años. Sigo preparándome muy duro para seguir mejorando y lograr en todas un primer puesto. Sigo con la mira puesta en algunos nacionales y con mucho enfoque en el mundial. Se espera tener nuevas y buenas noticias de Sara García en su ascendente carrera deportiva, orgullo de Barranca Bermeja.